Si hay algo mejor que un beso, es imaginarse ese beso. No podía dejar de pensar en cómo había cambiado todo entre Karina y yo. Era como si mi vida hubiera pasado de blanco y negro a tecnicolor, de mudo a estéreo, del cinexin al cinemascope. Carlos, hijo, ¿estás despierto? Papá, que si es por lo de Karina te lo puedo explicar, ¿eh? No, no, no te preocupes, hombre, que no tienes que explicarme todo a mí nada, coño. Me parece muy bien que tengas una novia, te estás... Que no es mi novia, papá. Bueno, pues era tu amiga lo que quieras. Yo lo que te digo siempre, hijo, vete con mucho cuidado, ¿eh? Cada cosa a su tiempo. Pero no era eso lo que tenía que decir, escúchame. ¿Tú qué crees que nos une más? ¿Nuestro común anhelo de progreso o nuestro visceral rechazo al marxismo? ¿Eh? ¿A ti y a mí? A los españoles. ¿Qué nos une más a los españoles? Si es que estoy escribiendo el discurso de mañana, ¿te importa que te lo leas y por encima a ver qué te parece? Porque me quedo más tranquilo. Sí, sí, vamos, hombre. A ver, ¿dónde está la...? Sí, sí, no te creo. Aquí. Mira, hijo, yo puedo decir, por eso en estos momentos de zozobra económica e incertidumbre política nos une un ideal común de progreso, o puedo decir lo otro, o un visceral rechazo al marxismo. Lo primero. ¿Por qué? Lo primero porque lo del marxismo y todo eso, eso a mí me suena mucho a Franco y por ahí no puede ser. A pesar de la ilusión, mi padre no podía ocultar que estaba hecho un flan. Al día siguiente debutaba en política y como los buenos toreros, lo haría en su tierra y ante sus paisanos. Y ya está. Lo primero. Gracias por ver el video.